¡Muchas gracias! 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 ¡ Bueno, ahora te disculpo, soy yo de este lado de coger el porrón. Tú cógeme el porrón, eh. Tienes una misión fina. ¿Cómo hablamos? Tienes una misión fina. Tienes una misión fina. ¿Todavía es retrasado? ¿Nadie quiere ir delante? No, no, delante. ¿Semana que viene? Nene, la semana que viene es semanal. ¿La tengo al lado? Bueno, vamos a recogernos. Adiós. 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 Adiós.